Música Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Blade Assault Ayer me quedé con ganas de jugar más, así que vamos a dar a cañita, ¿vale? Me quedé con bastantes ganas porque el boss final, bueno el boss final, el primer boss Nos mató súper rápido, bueno no, súper rápido tampoco Pero llegué súper tocado Y cuando se supone que le quedaba uno de vida me mató, tío, me quedé muy cabreado Así que, let's go, está bastante guapo, eh Tío, me gusta el juego porque es una combinación entre Katana Zero, Hades y Neonavis, ¿sabes? Es una combinación bastante chula Vamos, soy máquina 50, me falta uno Que poco quita ese ataque O sea, el disparo quita súper poco Recupera 10 de vida cuando tienes un chip Incrementa el crítico del arma principal 3%, incrementa el daño secundario A esto El crítico del arma principal, tío A la caña Igual debería aumentar la dific... O sea, dejar que se aumente la dificultad, ¿no? Es worth it Igual me dan más recompensas No sé Vale, esto es fuego Guapo Vale, mejora del dash Creas un camino de llamas Ok Incrementa el daño hecho a los enemigos 9% más Uh, ignite Vale Voy a ponerme esto Le da fuego a mi arma principal, ¿no? Sí Vale, esto supongo que es un elemento Así que mejor vamos a por dinero, ¿no? ¿Esto creo que es dinero o es electricidad? No sé si esto es dinero o electricidad El tema de los elementos aún no tengo pendiente Dios Dios Los acabo de puto borrar a todos Lo que pego, ¿no? Vale, incrementa el daño principal El del arma principal Un 15% Un 20% Por cada espacio Entre tú Y el enemigo Nah Coño Esto, ¿no? Un 15% más en el arma principal Dios Pegó muchísimo, tío Eh, y a jamones, ¿eh? Perfecto Ah, mira Electricidad Ok Incrementa el daño crítico Un 30% Mejorar mi arma secundaria O sea, el disparo Supongo Carga voltaje Incrementa el crítico De cierta cantidad Épica Voy a darme esto, ¿eh? Incrementa el daño crítico Un 30% Es una barbaridad Eh, chips Ah, quiero ambos, ¿eh? No, voy a por chips Que no tengo ninguno Y de los dos Ya tengo por una primera mejora O sea, si meto crítico Ahora reviento a la peña, ¿no? Recarga 3 energía Cada 5 segundos Vida máxima aumentada un 10 Cuando golpeas a un enemigo Hay un 1,5% de probabilidades De robarle 3 gemas Voy a ponerme esto Aumentar la vida máxima Los otros no son mejores precisamente La quemadura es bestial, ¿eh? ¿Y este pedazo de cofre? Ah, vale Los dos chips Nice ¿Qué pasa? Ah, vale Siguiente zona, ¿no? Pero el nivel de asalto sube muy lento, ¿eh? Hotel Aluna 300 por un megacofre Ah, no ¿Esto qué es? Cofre el tesoro Recupera 10 de vida Cuando obtienes un chip No Comprar comida Recupera 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 50 La velocidad de movimiento un 10% Requiere más amistad ¿Cómo aumenta la amistad? Ah, llamar a Honk Espérate El hacker Esto era para hackear el nivel de dificultad Está guapo, ¿eh? El juego está bastante guapo, tío Tengo el mando fallándome ¿Por eso se me escucha? ¿Estoy grabando? Vale ¿Qué me das? Incrementa el daño principal del arma un 20% O sea, del arma principal Pero esto ya lo tengo Mira, lo tengo abajo Weapon Healed Este es un 15 Enhance Weapon Hand 20% Legendario Después de hacer un dash Incrementa el daño un 50% por dos segundos Esto es buenísimo Pero me falta Cuando un enemigo muere En 1% de probabilidad De recuperar 5 de vida Con un quesito Voy a darme esto, ¿eh? Esto se suma ¡Hostia! ¡Que se suma! O sea, un 20 más un 15 50 más 8 Y del arma principal 120 más 24 Normal attack Ah, vale Este es de skill Y este es de ataque normal ¿Cuál es mi probabilidad de crítico? Por cierto Porque el daño crítico Tengo un 80% Pero la probabilidad de crítico ¿Cuál es? 3% Restock Vámonos Siguiente zona Un momento Vale Cabral A ver, ¿qué me das? Vida aumentada en 15% Ah, lo sube de nivel De 1 al 2 20% Lo del daño Una gema más Porque enemigo derrotado Va a llevar esto En plan Inversión ¿Sabes? Porque quieras o no Es igual Te puede ir sumando Aunque no te des cuenta Aquí me aumenta El nivel De asalto 100% Mucho está tardando En aumentarme El nivel de asalto Un chip Ah, no Una Coca-Cola O era un chip No, una Coca-Cola Vale ¿Electricidad o hielo? Ah, hielo ¿Qué tal? Mejora el dash Ah, para Esto lo tuvimos ya En la episodio anterior Reduce el daño De los enemigos Un 5% Esto Vida Vamos por vida Que cuando llegue el boss Me gustaría estar Lo más a tope posible Normal Rare 15 Robarle gemas Cuando aparece un core De fuego Incrementa La probabilidad De que sea épico Un 10% Hostias Reduce el daño recibido 0,5% De mi máximo HP No está nada mal El quesito El quesito es bueno Voy a ponerme el quesito Probabilidad de curarme Matando enemigos La probabilidad No es que sea muy alta Tampoco Vale, a ver Recupera 80 de vida Incrementa mi Manamagina Incrementa el maná Y la vida No, voy a curarme Más vida Let's go Esta creo que es la fase del boss ¿Verdad? Base submarina ¿Qué me das? ¿Un martillito? Carga el arma Con energía Cada 5 segundos Y stunea Los enemigos Bueno No es malo Incrementa El daño Crítico Del arma principal Bla, bla, bla Esto mejor Eso es probabilidad de crítico ¿No? Palabra principal Sí 6 más 6% Y skill 6% 6% de probabilidad de crítico Yo creo que está bastante guay Teniendo además Daño crítico aumentado Creo que es conveniente El boss La puta rana El mac de los cojones Ven aquí Ya no me la juegas otra vez Ya te conozco Mac Le estoy poniendo hasta arriba Le estoy poniendo hasta arriba Tú Nada, le puso hasta arriba Chicos Le he puesto Vamos De vuelta y media Dios La que te he reventado ¿Cómo le he puesto? Incrementa la vida Máximo en 30 Estaría muy bien Sí Esto ¿Cómo le hemos puesto? Madre mía Va bien Aprende a jugar Nautilus ¿Esto qué es? Incrementa el daño de fuego 7% Dámelo ¿Listo? ¿Otra vez? Ah, de subirlo de nivel Hombre, pues sí Mejoras ¿Tú quién eres? Armstrong He oído que te ocupaste de Mac ¿No? Ve a la factory ¿Tú quién eres? Ángela Dame las gemas Que has recolectado Te aplicaré algo de medicina Ah, tú me curas, ¿no? Seguramente Sí, me cura por 50 Vale, tú Mejorarme el arma ¡Uh! Spin Blade Al nivel 1 Dice Cuando ataco Con ataques normales Hay un 10% de probabilidad De hacer aparecer Una Spinning Blade Que hace 15 de daño Por hit Esto es un combo De 4 ataques Ah, ¿hay un ataque cargado? No lo he utilizado, ¿eh? Voy a darme esto Y bueno, esto también Why not Y este es el que me hackea, ¿no? No, gracias Me lo baja de 2 a 1 Vale, pues Vámonos No me canjemos, ¿eh? Qué guapo, tío Underground Factory A ver Ah, pues sí, mira Hay un ataque cargado Hostias Las putas ranas Lo que pegan Es que, vale Y que consigo cargándome Con el poder este Vale, esto Incrementa El crítico Del Ok Uf, lo que pego, tío Es que igual estoy muy fuerte, ¿eh? Más de lo que debería Llamame loco Pero creo que estoy demasiado fuerte Mmm, level 3 De peligrosidad No importa Vale, ya estaría Uf, casi level 3, ¿eh? Pero aquí había un Aquí hay una caja Que no pude coger antes ¿Qué es esto? Cuando aparece un ice core Ah, vale Un 10% de probabilidad De que sea épico Eh, robar gemas Incrementa la vida máxima En 15 Vamos a poner lo de robar gemas ¿Cuántas mejoras tengo? Tengo un montón, ¿eh? Y los cores Vale Supongo que habrá un límite, ¿no? Tío, estoy subiendo como de nivel ¿Lo veis? Level 4 554 de 600 Pero yo no veo que me aumente nada Tengo daño 58 144, ¿vale? 58, 144 A ver si subo de nivel ¿Cuánto? ¿O qué me dan? 80 Eh, electricidad mejor Sector B Me sagrada un poco Las ranas de los cojones Porque hasta que no paran de girar ¿Sabes? Eh, aumentan un 20% Siendo el daño de tu De tu ataque normal Y de tus habilidades Si estás Si estás al tope de vida Esto De los yataques Vámonos Robar Esto Más daño El disparo ni lo uso, ¿eh? Es que ni lo uso para nada Hostias Es que el personaje avanza solo hacia adelante Pegando Se desvía todo Mierda ¿Vale? Estoy muy tocado, ¿eh? Estoy muy tocado, tío ¿Qué pasa? Un jamón Me ha copado vidas Qué rico Vale Intensify burn Cada vez que recibes Daño de fuego ¿Cómo? Cada vez que yo recibo daño de fuego Increíble Daño de fuego de las habilidades Un 15% Fire Blast ¿Esto qué era? Voy a darme esto, ¿eh? Yo creo que está mal traducido eso, ¿eh? A ver si puedo no recibir tanto daño, tío Porque voy a acabar muriéndome Esto Dame, 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 dame 15% Esto, crítico ¿Y esto qué es? Exchange Ah, mira Cambiar 10 por 50 150 Por 20 Uno de dinero Por 5 de estos Ole No lo voy a usar Vale ¿Cómo mato yo a ese tío? Vale Muertos Cuidado Los de la katana Vale Mierda Estoy muy tocado, ¿eh? Uf Estoy súper tocado, tío Fuego ¿Hay vida? ¿Alguna puerta? Mejora del dash Incrementa el daño que realizo a los enemigos Un 9% más Incrementa el daño de llamas del ataque normal Un 15% Voy a ponerme el dash de fuego ¿Qué pasa? Que no puedo entrar Ah, hostia El boss Voy al boss con 24 de vida No me jodas Ah, el hotel Vale Ay, gracias Pues aquí puedo curarme Incrementa la vida máximo Un 20% Vale Una curita Qué rico Esto no estaría mal Pero Espérate A ver qué me ofrece El de la limusina Aunque no creo que me den las gemas, ¿no? Para comprar nada Porque esto suele ser muy caro Efectivamente No puedo comprar nada No puedo comprar nada Esto me vendría muy bien Cuando la vida está por debajo del 30% Aumenta mi daño un 50, tío Eso habría estado increíble, ¿no? Ay, el boss No era boss Vale Era el hotel Hostia, una mega rata Vale, tiene un lanzallamas de veneno Cuidado con eso Ok Esto es para robar gemas 5% del... Hostia 5% de probabilidad de reducir el daño recibido a 1 Esto es muy bueno, ¿no? Eso es tope, loco Toma 7% Arded, cabrones Cuidado 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 Vale, buenísima, tío Casi que ni me han tocado, ¿eh? Electricidad o frío A ver, electricidad Mejorar el dash No Incrementa el crítico de todos los ataques Dame Mira 11,5% de probabilidad de crítico Y además el daño No, el daño no Por esto, he subido de nivel Y me he aumentado el daño y todo ¿Pero subes de nivel para siempre o solo en la run? Debería haber un indicador de... De level up y tal, ¿no? Velocidad de ataque un 8% Daño principal un 25% Va por el mestre Level 4 de asalto, ¿eh? Cuidado Tía, cuántos enemigos, coño Están calentando aquí No, las ranas estas No, tío Es que las ranas son un coñazo No puedes pegarlas hasta que dejan de girar Uf, la comidita que me sueltan los enemigos ¡Qué rica! ¡Qué rica está! ¡Pumas! Vale, intensify burn Mejorar el dash Dos segundos, no Lanza llama No Vamos a mejorar esto Creo que aumenta la quemadura, ¿no? De los enemigos Porque pone cada vez que tú recibes daño Pero eso no acabo de entenderlo Espérate Every time you receive burn damage Cada vez que tú recibas daño de fuego La cantidad del daño aumenta Yo creo que está mal puesto eso, ¿eh? Mira, sude nivel 6 también Tengo muchas gemas, ¿eh? Esto aumenta la vida Esto aumentaba el daño Más daño, chicos Voy a ir full daño Full de mente Incrementa el daño crítico de todos los ataques un 20% Vámonos Pico de hielo, ¿sabes? ¿Cuántos mapas habrá por ahora? Porque tal como vamos Igual hasta nos lo pasamos, ¿eh? Vamos súper bien Putas ranas, qué asco ¿Mejoramos el arma secundaria? Yo creo que sí, ¿verdad? A ver el blaster ¡Hostia, qué guapo! ¡Ojo! Ratmotan Has perdido tu casa Tu familia Ratmotan No te calientes, ¿eh, Ramot? ¿Cuánta vida tiene este hombre? No le veo ¡Hostias! ¡Me acaba de puto aplastar! O sea Dios El MAC No era El MAC era basura Comparado con este tío, ¿eh? Ah, mira Pero nos quedamos a level 6 O sea Que vas subiendo De nivel Y lo mantienes Eso está muy guapo Mantienes la progresión Me gusta Mira Podemos mejorar la amistad Con alguien Dice ¿Puedes pedir la Hank Acerca de armas modificadas? 1, 2, 3 Puedes comprar equipo A un menor precio Esto es muy bueno, ¿eh? Porque el Hank Este es súper caro ¿Puedes llevar a Sofía? De laboratoria Al hotel Los tratamientos médicos De tal Ok, aumentan O sea, es que No sé quién es mejor, ¿eh? Creo que va a ser lo de Hank Bueno, no sé 10% Muy poco Modificaciones En las armas Esto es lo del El spin attack Y demás, ¿eh? ¿Pero esta quién es? Your price 150 Comprarle mejores objetos A este tío Hostia Gente No tengo ni puta idea, ¿eh? ¿Quién es este tío? El encapuchado ¿Ese quién es? No sé quién es ¿Dónde está? Ah, podemos comprar Más nuevas Mira ¡Pum! ¡Olé! O esta ¡Oh, qué guapo! ¡Wow! ¿Qué pasa, Hayley? Habrá que probar Runes con otras armas, ¿no? También Karatek Trades Ah, es verdad Que tenemos habilidades ¿Cuántos puntos tengo? Ah, no Que esto era con monedas Incrementa el daño básico Un 5% Deme ataque normal, ¿eh? Y deme ataque de habilidades ¿Y esto? La velocidad de ataque A ver ¡Pum! Ah, tienen diferentes rangos Su puta madre ¿Y esto qué es? Incrementa la vida máxima en 20 Y el daño recibido Y la vida máxima ¡Qué bueno! Lo que no sé ¿Qué darles? O sea, ¿a este tío? ¿Puedes llegar al laboratorio de Sofía Desde el hotel Alona? ¿Quién es esta mujer, tío? ¿Y cómo se llega a ella? ¿Aquí? Ah, el hotel Alona Es lo que está Es el intermedio Es la zona intermedia Entre las diferentes fases del juego Vale Chicos, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Capitulazo, ¿eh? Espero que os haya gustado Y nuestro siguiente episodio Va a ser por el rat motán este Le vamos a partir la putísima cara Nos vemos Recordad que podéis Suscribiros Dejar un like Activar la campanita Esas cosas que ayudan un montón Y son gratis Y ya, bueno Nos vemos en el siguiente episodio Chaito Chaito